Un, dos, tres, las tres gracias, nuestra cita diaria. Hoy vamos, me llama la atención porque nos acompaña un amigo venezolano, un hermano venezolano, que trae todo su talento además para compartirlo con muchísima gente, porque en ocasiones nos sentamos y decimos yo quiero emprender, yo quiero crear un negocio, yo quiero empezar a ganarme dinero de otra forma y se nos van acabando las ideas, pues hoy nos acompaña Martín Ramírez, él es globólogo, experto. Así se llama, ¿cierto? Exactamente, y viene a compartir su don con todos los colombianos, bienvenido. Gracias Marce, gracias Holguita. Contento de estar en Medellín y de verdad que muy contento de estar en vuestro programa y bueno, con la intención de poder invitar a todos los televidentes al evento gratuito que se va a hacer este sábado aquí en Medellín. Eso es muy lindo porque es que estás haciendo una gira por Latinoamérica, pero parte de esta gira es compartir conocimientos y dentro de ese compartir conocimientos van a tener como una conferencia, un encuentro gratuito mañana, ¿cierto? Mañana va a ser a partir de las 2 de la tarde en la UPJ, eso queda en el Parque de los Deseos, allí frente al Parque de los Deseos, tienen que llamar y reservar porque el cupo es limitado para 100 personas solamente, al 318-580-6170, a lo mejor ahorita les aparece ahí en pantalla el teléfono, para que ustedes puedan reservar el cupo, 318-580-6170, para que puedan asistir a ese curso porque el cupo es limitado solamente para 100 personas. No solamente vas a estar tú, hay gente de España, de Ecuador. Sí, ahí, en este tour que estamos haciendo, yo visito diferentes países para poder llevar lo que es la capacitación, visito las principales ciudades y la idea es que las personas aprendan en sus hogares cómo decorar sus fiestas, ahorita que se acerca la temporada fuerte, que es la temporada mayor del año, que le llamamos la temporada navideña. Mira ese Papá Noel, Vivi. ¿Cuánto te demoraste haciendo ese Papá Noel? Pues mira, ese San Nicolás son más o menos 30 minutos, se trabaja haciendo, está hecho con globos lincalum, globos convencionales y globos mil figuras también. Entonces esto, dentro del seminario gratuito que se va a hacer este fin de semana, se les enseña cómo laborar con este tipo de globo que con ustedes yo quiero trabajar y quiero mostrarles a los televidentes y a las televidentes. Que si somos capaces, nosotros cualquiera es capaz. Qué fácil. Ajá, por ahí hay angelitos, ahí estamos las tres gracias. Y las tres gracias están ahí, ¿eh? Ajá, hoy vamos a aprender a hacer este, miren, acaba de salir de la peluquería, este lo hice yo, no mentira. ¡Hoyguita! Este lo hice... No, la agresión. Este lo hizo el profe antes de comenzar. Y esta parte, hasta ahí sí voy yo, ¿cierto? Pero ahí vamos bien, claro que sí. Arrancamos desde el principio para que los televidentes puedan verlos en la casa. Claro que sí. Vamos a inflar un globo mil figuras a unas dos cuartas aproximadamente. Y lo que hacemos, este globo mil figuras se conoce como globo dos sesenta, porque infla dos pulgadas de grueso por sesenta pulgadas de largo. Ajá. Lo consiguen en todas las piñaterías. Es un material sumamente económico y lo pueden conseguir en cualquier piñatería. ¿Qué hacemos primero? Dejamos unos tres deditos para el hocico, lo que ustedes ya hicieron. Y hacemos una dona para poder introducir lo que es el hocico dentro de la dona. Hasta ahí vamos. Lo introducimos y hasta ahí es donde vamos nosotros. Ajá. Luego, después de haber hecho ese proceso, lo que hacemos es hacer doce burbujas pequeñas. Una que es para el cuello. Entonces, hacemos la primera que es para el cuello, le damos unas cuatro vueltas y lo sujetamos. Siempre hay que sujetar para que no se vayan a soltar. Ahora, ¿qué hacemos? Agarramos con meñique esa burbuja para que no se nos vaya a soltar y empezamos a hacer las burbujas de las patitas, porque esa burbuja era la del cuello. Ahora vamos a hacer cuatro burbujas. Una, dos, tres y cuatro burbujas que son las que vamos a utilizar para las patitas. Ven para acá. Las patitas de adelante. Ay, el mío salió como mochito. No le vaya a soltar eso. La entrelaza con la del cuello. La tiene que entrelazar ahí con la del cuello. Mira, Marcia es muy habilidosa ahorita. Pues claro, se acostumbra a cortar piernas y yo todo como... Pero yo acostumbrada a nada de esto. Ahí llevamos dos. Ahí ya lleva dos. Tiene que hacer cuatro que son para las patitas. Tres ahí. Eso, hace otra más. Y cuatro más. Cuatro, haga otra más porque la del cuello queja la parte. No, la del cuello ya está hecha, mira. Uno, dos, tres, cuatro, le falta una. Lo que pasa es que me quedaron como deformes porque una me quedó más grande que el resto. Pero bueno. No importa. Pero ahí va. Claro, lo importante es que en este... Ahora entrelácelo, Olguita, entrelácelo con la del cuello. Con la del cuello aquí. Eso, ahí. Y le doy ahí la vuelta. Ahí le da la vueltica. Estupendo, entrelaza para que no se le vaya a soltar. Listo, ya. Listo. Ahí vamos bien. Ahí lo tiene. Como vamos, vamos bien, dijo la loca. Ok. Y la llevan del pelo. Y entonces, ahora que viene, otra burbuja que es para el cuerpo. Hacemos otra burbujita que es ya para el cuerpo. Exactamente. Pero no la soltemos. Ya saben que cada vez que hay una burbuja, no la suelten hasta no poder entrelazar. Entonces la cojo con el meñique. Correcto. Muy bien. Ella es experta en la clase que vamos a dar mañana, mira. Ajá. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Otras cuatro similar a las de las patitas de adelante. Cuatro burbujas, una, dos, tres y cuatro burbujitas. Las entrelazamos también con el cuerpito. Vamos a entrelazarlas ahí con el cuerpo. Entonces ya tenemos prácticamente paradito el perrito. Y lo van haciendo con mucha calma. No, en mí misma. Pero va muy bien. En el curso mañana, en el curso de burbujas, van a aprender todo este proceso de cómo trabajar, hacer burbujas, hacer donas, pellizcos, ombligos, todo. Tiene que reservar eso sí el cupo, repito, al 318-580-6170, porque el cupo es limitado para 100 personas. 318-580-6170 para que reserva el cupo. ¡Ah! Mira qué lindo. No me tenían fe. No me tenían fe. Lo que pasa es que el mío es perro rico, entonces, claro, como yo soy tan glamurosa, el mío también está. Y la cola, la cola también tiene su secreto. Sí, la colita es agarrar la mitad del aire, solamente la mitad del aire, y allí le damos tres vueltas, le damos tres vueltas, y lo apretamos ahí, y con la otra mano vamos subiendo, teniendo apretado ahí abajo. Y con la mano vamos subiendo, vamos subiendo, hasta que llegue el aire arriba, hasta el tope. Mira, Marcy, Marcy. Yo ya partí mi perro a la mitad. Es que mi bebé está acostumbrada a cortar piernas. No, es que miren el tamaño de la uña, es que no es apta para trabajar en globos. Marcy, ahí lo llevabas tú, hasta ahí. Eso, ya. Ya lo que le falta es la cola, sacar la mitad y llevarla así como lo hizo Olguita, mira. Vea. Llevar el aire para arriba y ya lo tienes listo. ¡Ah! Queda estupendo. La mía se llama Colette. Esta sí es más fina todavía. Es que esta fue a peluquería rico. A esa le tocó una peluquería un poquito más inexperta, pero quedó igualito. Ay, me encanta. ¿Cuándo aprendiste a hacer esto? Mira, Olguita, yo llevo 25 años trabajando. Esto ya es un proyecto familiar. Trabajé mi hijo, que también es decorador. Mi niña, que tiene 10 años, trabaja ya también con el área de la decoración. Mi esposa, todos trabajamos en este campo. ¿Y en qué momento decidieron compartir este arte? Compartir este que es el trabajo y el sustento de vida de su familia también, pues de manera gratuita. Claro que sí, porque, Olguita, yo pienso que Dios tiene una misión para cada uno en la tierra. Y yo soy muy agradecido con el Señor porque cada día que nos regalas un milagro y cada vez que nos da la oportunidad de aprender algo y poderlo enseñar, porque es que parte de la felicidad está en poderle enseñar a las personas una labor, una profesión. Entonces, dentro de mi profesión, hago una labor altruista, siempre hacemos seminarios gratuitos de capacitación para que la gente aprenda un arte y una profesión. Y en eso estamos. Pues Martín, felicitaciones, de verdad que me encanta que nos acompañes y te tenemos regalos. Y para ti, muchísima suerte el sábado, ya nuestros televidentes tienen el teléfono, la línea telefónica y a través de nuestras redes sociales también se pueden enterar, así que muchas gracias. Gracias, Olguita. Martín, se va a enseñar todo el fin de semana, te lo prometo. Gracias, Olguita. Seguro, aunque me va a tener que cortar las uñas antes. Muchísimas gracias. No. ¿Y usted qué va a hacer, mamá? Te lo juro, esto es súper entretenido con los niños. Claro que sí, para los niños. Y a todos los televidentes, muchísimas gracias. Les espero que vayan el día de mañana, a las 2 de la tarde va a ser el evento. Vuelvo y les repito, va a ser ahí en la UPJ, que queda frente, la Unidad de Justicia, que queda frente al Parque de los Deseos. Y deben de llamar al 318-580-6170, les repito el número, 318-580-6170, para que reserve su cupo y pueda asistir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.